La reforma previsional es ley. ¿Qué pasa Andrea ahora? ¿Puede venir una catarata de juicios? ¿Hay algo que es inconstitucional? ¿Se pueden cuestionar cosas? Bueno, se ve venir esto ya por lo pronto. El defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, anticipó que va a hacer un planteo de inconstitucionalidad de esta polémica ley ya aprobada esta mañana. Y hay dos cuestiones por las cuales podrían venir estos planteos. Por un lado, atacando o cuestionando el espíritu mismo de la ley. Y por otro lado, cuestionando la efectividad compensatoria del bono. Porque dicen muchos que ni aún con este bono se llega a lograr que el aumento de los saberes compensen en los niveles que deberían regir si no se hubiese modificado la ley. A ver, por un lado la inconstitucionalidad, plantear que la ley es inconstitucional. Y por otro lado, cuestionar el bono, no solamente por los números, sino además planteando una cuestión de discriminación. Porque el bono, ustedes saben, no va a ser para todos, va a ser para los jubilados que cobren hasta 10.000 pesos. Es decir, aquel que cobre 10.001 ya no estaría alcanzado por este beneficio. Entonces ahí podría venir un planteo por el lado de la discriminación. ¿Qué se plantea con respecto a la inconstitucionalidad? Algunos dicen, bueno, vulnera el principio de la progresividad. ¿Qué implica esto? Bueno, que una ley no puede cercenar los derechos que ya planteaba otra ley. El gobierno dice, bueno, atención, porque en realidad el derecho adquirido es el haber y no la fórmula. ¿Cuál es el argumento del gobierno? Que acá en realidad no se está vulnerando el derecho del haber, sino que lo que hizo el gobierno fue echar mano al recurso de cambiar una fórmula. Hay una cuestión donde una parte de la biblioteca va a decir una cosa, otra parte va a decir otra. Pero te anticipo que los especialistas en temas previsionales admiten que la catarata de juicio se viene nomás. Si te parece podemos escuchar a uno que entrevistamos esta tarde. A Alessandro. Así es. El bono, imaginémonos que es el bono navideño el que se le tendría que haber dado hoy al jubilado para que brinde tranquilo y en familia transferido al mes de marzo. Es exactamente lo mismo. Y es más, ese bono, ojo, porque es discriminatorio, porque genera jubilados pudientes de los jubilados no pudientes. Los jubilados pudientes son los que van a tener 10.000 un peso más. Aquellos, a esta gente no le van a dar nada. Eso genera discriminación negativa. Por el otro lado, todo porcentaje que se dé, todo aumento que se dé, debe ser proporcional, no una suma fija. Porque si no, lo que genera es una injusticia del derecho en cuanto a que el que menos gana va a tener un monto fijo y el que más gana no va a tener nada. Esta nueva fórmula, ¿le gana a la fórmula anterior beneficia a los jubilados? No, no le beneficia bajo ningún aspecto. ¿Por qué no le beneficia? Primero, principal, porque la norma atada a la inflación, de la única manera que le pueda ganar a la ley de movilidad que tuvimos hasta ahora, es si hay inflación. Es decir, si todos los precios suben, de la única forma que la inflación tape a la actual ley de movilidad que teníamos hasta ahora, es esa. Después, de la otra forma, nunca van a ganar. Es más, para los jubilados, en el próximo año, 2018, cuando estemos brindando en el 2018, los jubilados de la mínima por lo menos habrán perdido unos 4.500 pesos. Eso es muy grave.